Estas son las condiciones en las que se encuentran actualmente las bodegas donde se almacenan medicamentos del hospital del IES Carlos Andrade Marín de Quito, una de las casas de salud más grandes del país. Con nuestra cámara accedimos a varias de ellas, pues hace algunos días el presidente del directorio del IES Jorge Huátez denunció pérdidas de al menos 5.7 millones de medicinas caducadas en ciertas unidades médicas de la institución. Solo en este hospital el perjuicio ascendería a más de 2 millones y medio de dólares. Al ingresar entendimos por qué miles de medicinas caducaron y muchas otras se echaron a perder. Las bodegas no cumplen con los requisitos mínimos para el almacenamiento. La iluminación aquí es casi nula y el espacio no es el adecuado. En esta caja, por ejemplo, se advierte que no debe colocar más sobre esta. Recomendación que pasa inadvertida, pues aquí ya no queda espacio para tanta medicina. Ni hablar de la seguridad. Los ingresos a las bodegas son de fácil acceso y ninguna cuenta con cámaras, indispensables para resguardar un stock de medicinas valorado en 70 millones de dólares. Estos son algunos de los hallazgos que ha realizado el nuevo gerente. Lo que nos llama más la atención es la suciedad en la que estaba esta bodega. Se le ha procedido a hacer limpiar una limpieza física. El espacio no es el adecuado. Como usted puede constatar, son áreas muy pequeñas. Se necesitan galpones con racks para almacenar y buen percheo. Esa puede ser una de las causas por las que se les ha estado caducando también las medicinas. Debe existir primero el sistema de cámaras, un sistema digital para saber quién entra, quién sale, a qué hora y se lo fotografíe, ¿no? Eso nos permitiría tener una mayor seguridad. Como usted puede ver, son simplemente vallas que pueden ser atravesadas por cualquier persona. El bodeguero nos muestra algo de las medicinas que en pocos días irán a parar a la basura. Además de fármacos que caducaron en 2019 y otros más recientes. Dentro de los medicamentos que se echaron a perder, se encontraron desde paracetamol hasta medicinas como esta que tienen un costo alto y sirven para tratar a pacientes con VIH. También hemos encontrado medicamentos que sirven para la terapia oncológica de cáncer de colon y de mama y también antineoplásicos. Esos medicamentos son medicamentos caros que hacen que se eleve la suma. El problema más grave es que aquí los medicamentos nuevos permanecían junto a los expirados sin ninguna diferenciación. Hemos cambiado al jefe de bodegas primero, que haya una mayor limpieza, un mayor ordenamiento, que todos los caducados se pongan en un solo lugar y en cuarentena para saber. Porque el día que viene estaban por todos lados. Entonces nos puede ocasionar un problema de que a un paciente se le ponga un medicamento caducado. Al continuar con nuestro recorrido nos explican que hace pocos días hallaron una bodega que había permanecido oculta y que según explican no había formado parte de ningún inventario. Pudimos ingresar con dificultad. En el interior nos dicen que se guardaban insumos médicos desde hace 11 años. ¿Qué encontramos aquí? Un catéteres. ¿De qué año? Del 2013. Todo esto también tendrá que ser desechado. Así se pierden las medicinas que tanto añoran los pacientes afiliados al IES. Nuestro recorrido tardó más de lo previsto, pues aún quedan varias cosas por contar. Y lo haremos en una segunda entrega.